Bueno, las expectativas, bueno, como la de todos los años, por supuesto, poder cumplir algo que a nuestros padres los tiene un poco preocupados, poder cumplir con la totalidad de las clases. También ahora nos vemos afectados por las cuestiones climáticas, que también es un factor que nos afecta, esperando que podamos desarrollarla de la mejor manera posible, que no nos veamos impedidos de dar clases por ese factor también. Y las expectativas son muchas, los padres con mucho entusiasmo, también mucho entusiasmo y muchas expectativas por parte de las docentes, de poder continuar con los nenes que venían el año pasado, con los nenes nuevos. La verdad que las expectativas son muchas y lo que caracteriza siempre al jardín es las ganas, la alegría con la cual se recibe a los chicos y las ganas de trabajar este año, ¿no? Eso creo que es fundamental. ¿Preguntan mucho los padres? Preguntan a veces, depende de las circunstancias también, pueden preguntar, y también de los espacios. Yo creo que el jardín es un jardín que brinda espacio y tiempo para la pregunta, no solamente para los padres, sino para otras instituciones con las que trabajamos, con las que podemos preguntar y preguntarnos en forma conjunta y tratar de dar respuesta, por supuesto. Y bueno, no siempre se tienen todas las respuestas, pero siempre uno está habilitado para buscar o tiene alguna herramienta como para buscar la respuesta y brindarla en el momento oportuno. Son siempre bienvenidas las preguntas, porque quiere decir, significa que los padres están interesados en la educación de sus hijos. ¿Encuentran ustedes el apoyo así de la familia? Sí, totalmente. ¿Se trabajan en conjunto? Sí, totalmente. Acá en el jardín, bueno, es una característica de nivel inicial, que se trabaje mucho en conjunto con los padres. Es fundamental el trabajo cooperativo. Son muy protagonistas los padres, ¿no? Sí, sí, sí. Los incluimos en todas las actividades, bueno, las que podemos incluir, ¿no? En distintos talleres, tenemos talleres de teatro y títeres, talleres de patio, de material didáctico, distintos talleres que se van armando y reconstruyendo cada año y según las necesidades y también las necesidades de los grupos y también el deseo y las ganas de los padres. A no todos los padres les gustan las mismas cosas. Además, nos hacemos partícipe de los actos, de distintas actividades que hacemos en el jardín. Bien. Chica, ¿qué proyectos se perfilan para este año? Bueno, a nivel educativo, las docentes se vienen capacitando ya desde hace unos años en las distintas líneas de formación de la provincia y de la nación también, como ser ley de educación sexual, perdón, educación sexual integral, ESI, llamada, hacen proyectos de acuerdo a esa temática. También está aprendizaje en juego, que es una línea de formación docente, continuidad de los aprendizajes, bueno, participan y después hacen proyectos de acuerdo a ese tema. Y también tenemos otros proyectos en marcha que se van a ir desarrollando durante el año. Tienen que ir pensando y desarrollando. Claro, precisamente van a ir viendo también cómo se va desarrollando todo, ¿no? Sí, sí, hay un proyecto que se trabaja también desde hace varios años, que tiene también que ver un poco con el decorado que vas a ver en el pasillo o en las salas, como el mural que nos acompaña atrás y demás, que tiene que ver con un proyecto de intervención de los espacios, que apunta un poco a la creatividad, a romper las rutinas y también los estereotipos, y a mover también, a transitar los espacios del jardín de otra manera, que no sea siempre de la misma manera, o sentado o caminando, sino de muchas otras formas, utilizando la multiplicidad del lenguaje que todos podemos y sabemos que tenemos capacidad para desarrollar. Así que ese es un proyecto que hace varios años está y se continúa. Por supuesto que siempre tratamos de mejorarlo, de cambiar las actividades y demás, pero es un proyecto que continúa. Otro proyecto que tenemos que les interesa mucho a varios papás es el proyecto de Teatro y Títeres, que es un taller que se hace con padres, donde los padres vienen a participar, por supuesto, y hacen de actores. Hacen modificaciones de obras, adaptaciones, y tal bien. Coreografía, escenografía, todo. Y personajes y demás, y bueno, se los regalan a los niños en distintas oportunidades durante el año. Es un taller que trabajará todo el año, que trabajamos muy bien también. Después tenemos otros proyectos de nivel institucional, o edilicio, o de construcción. Por ejemplo, tenemos el proyecto de la construcción del baño para discapacitados, que es un proyecto que estamos llevando a cabo junto con la municipalidad. Así que, bueno, teníamos que empezar antes, pero por cuestiones administrativas, climáticas y demás, vamos a estar empezando en breve, pero bueno, ese también es un proyecto que ocupa también bastante tiempo, demanda dinero, energía, y gente trabajando, ¿no? Chicas, ¿qué pudimos agregar en esta que es la primera nota de este año? Y prometemos, bueno, visitarlas periódicamente para ir informándole a la comunidad de los trabajos. Bueno, nosotros siempre agradecemos a los padres que confían en nuestro jardín, en el docente y en el cuerpo docente. Nosotros estamos sumamente agradecidas y esperamos cumplir con las expectativas que tienen los papás. y pedirles, por supuesto, a los papás, como siempre, la colaboración y que estén junto con nosotros en este camino que no es fácil, pero que es hermoso y que nos llena de satisfacción, que es la educación de nuestros niños, ¿no?